Adivina, adivinador, Ricardo Zunfaxi y Zoruba Andrés, con amor para todo el Ecuador Arrepentida tú llorarás Mañana cuando me vaya lejos, arrepentida tú llorarás Mañana cuando me vaya lejos, arrepentida tú llorarás Triste y solita con mis recuerdos y mis caricias te quedarás Triste y solita con mis recuerdos y mis caricias tú vivirás Y eso va para ti, chiquita Mañana cuando me vaya lejos, arrepentida tú llorarás Mañana cuando me vaya lejos, arrepentida tú llorarás Triste y solita con mis recuerdos y mis caricias te quedarás Triste y solita con mis recuerdos y mis caricias tú vivirás Escucha, chalerita Esos ojitos me hacen llorar Esos ojitos me hacen llorar, esos ojitos me hacen suspir Esos ojitos me hacen llorar, esos ojitos no me verás Mañana cuando me vaya lejos, arrepentida tú llorarás Mañana cuando me vaya lejos, arrepentida tú llorarás Triste y solita con mis recuerdos y mis caricias te quedarás Triste y solita con mis recuerdos y mis caricias tú vivirás Y con mucho cariño para Isabel Esos ojitos me hacen llorar, esos ojitos me hacen suspir Esos ojitos me hacen llorar, esos ojitos no me verás Mañana cuando me vaya lejos, arrepentida tú llorarás Mañana cuando me vaya lejos, arrepentida tú llorarás Triste y solita con mis recuerdos y mis caricias te quedarás Triste y solita con mis recuerdos y mis caricias tú vivirás Cantando guay no te conocí Cantando guay no me enamoré Cantando guay no te conocí Cantando guay no me enamoré Hacia la vida, hacia la vida Cantando guay no te conocí